Bueno, Juliaco, Muntegui, Emparquea, Alaco, Bacárraga y Cúzcoa. Y no lo decimos nosotros, Juliaco, Lorebarata, sino que entidades de prestigio y reconocimiento, como las sociedades y entidades de la Javi, así lo corroboran en sus informes y estudios. Según su informe, el Parque de Viveros de Ulía es el último exponente de la cuna histórica de los viveros del municipio y es uno de los refugios de la biodiversidad de la ciudad. Contiene particularidades paisajísticas y bienes de interés cultural, histórico, artístico y urbanístico simulares, únicos de toda la provincia de ellos. Segunda, Juliaca, Pertsona, suekedogu beztelakoaz. Juliabeteak de haramaz que hubo gure erakundeak misionanzen. Freiriko hubo gure erentieta, chuntibarri haue, bere oso tasunean mantentezco. Tintan ere, alada bere natura eta ondare barioa gati, baita bere baita nimandiren parte arte, eta augunze, herri ekimenen gatik ere. Tintu tearo, heralatuduten, topago neone, uxandias forenza duenten zua. Los actores Corca Ochoa o Ramón Aguirre, el escritor y periodista Sabino Ormazábal, la poeta y narradora Julia Ochoa, escritor pintor y también poeta Ricardo Ugarte, el pintor Xavier Batarrica, el historiador Fermín Iñón, el ingeniero agrónomo Gregorio Fisak, los arquitectos Nora Ardotea y de Brasilijana, parte del profesorado de la UPV y también trabajadores de Donostia Cultura, son ejemplo de ello. Apoyos a los que se suman grupos sociales y educativos como Bioti, Cucu Baso Escola, Cotación Goyeneche y Fondizaga, asociaciones de fomento de la agricultura y ganadería ecológica como Biorut, Aciera y Udalach, Interpia Ecológica. Grupos en defensa de la sostenibilidad como Calapien o Culturales, Chondorra Cultura El Carteá, Aitura de Tatraganar o Pirata Cocradía, Chaurondoco Gance Asamlada, Chacucha Donostia y otras entidades naturalistas que trabajan en defensa de la biodiversidad de Donostia, como Arizalde, Seo Donostia. Incluso se ven todos los actores de la representación del sueño de una noche de verano, y ahí es nada. Y la propia Asociación Española de Paisajistas, de la mano de su presidente Rafael Narbona, a las que hoy sumamos 4.226 firmas recogidas en la plataforma J.C.2. Asociación Española de Paisajas. 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 Asociación Española de Paisajas.